Hola chicas, bienvenidas al nuevo vídeo. Hoy os traigo un sorteo y estoy encantada. Las bases del sorteo simplemente es estar suscrita al canal y dejar un comentario poniéndome vuestro email y diciéndome claro que queréis participar y así cuando haga el sorteo puedo ponerme en contacto con vosotras. El sorteo es a nivel nacional, lo siento mucho pero es que la marca creo que no distribuye fuera de España entonces simplemente es a nivel nacional. Y como ya os he comentado, yo creo que os lo he comentado varias veces o os he acabado en algún vídeo yo soy muy fan, muy muy fan de la nutricosmética porque me parece una forma de ayudar a la piel bueno de la nutricosmética, sí, de muchos tipos la verdad porque he tomado para el pelo, para las uñas, etc. pero en este caso de la piel y me parece que es un aporte estupendo de ayudar a la piel desde el interior que en realidad si es como si nuestro interior no está bien, la piel rara vez va, o sea, es muy poco probable que luzca saludable y que luzca bien. Y os estoy hablando de este producto que ha salido hace nada al mercado que es Dermomodeline y lo que contiene principalmente es colágeno y ácido hialurónico. Como ya sabéis, el colágeno ayuda mucho a la elasticidad de la piel y promete disminuirte las arrugas y las patas de gallo con su utilización. Además, contiene ácido hialurónico que eso va a hacer que nuestra piel esté mucho más hidratada. Si no está la piel hidratada es muy fácil que salgan líneas de expresión y esas líneas de expresión a lo largo se convertirán en arrugas. Y nadie queremos eso. Os voy a explicar este producto. No lo he probado y me apetece probarlo a la vez que vosotras. Por eso voy a hacer un sorteo. A mí me han enviado dos cajas de estas para mí y luego me han mandado cuatro cajas más para sortear entre dos personas. Así podemos hacer como el tratamiento a la vez. Lo haremos tres. Dos de vosotras y yo. Y van unos viales, 15 viales, así que hay que disolver, hay que echar en un vasito de 150 mililitros. No tiene azúcares, no tiene grasas, o sea que si estáis a dieta o lo que sea no os va a suponer ninguna caloría extra ni nada. Por eso no os preocupéis. Y me encanta la idea de que sea en liquidito porque normalmente yo lo he tomado en pastillas y este se me hace bastante curioso. Eso sí, no tengo ni idea de a qué saben estos viales, sinceramente. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que contiene ceaxantina que lo que hace es evitar que nuestra piel, bueno, que el sol nos provoque efectos nocivos en la piel. Entonces eso es genial porque el sol es una de las cosas que más envejece la piel. Y estoy emocionadísima de poder hacer este sorteo con vosotras que me imagino que amaréis tanto el mundo de la belleza como yo y ya veis que es muy fácil participar. El sorteo va a estar abierto un mes, desde el día que suba el vídeo, un mes. Os comunicaré la ganadora a través del email e incluso en el mismo vídeo editaré la cajita de información y pondré las dos ganadoras y así podéis hacer este tratamiento a la vez que lo haga yo y podemos compartir nuestras experiencias y si de verdad nos ha funcionado. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.